Arriba, Cepillo, ¿eh? ¿Escuchás, sí? Ahí está entrando. Bien, bien. Tranquilo, ahí, Jepi. Tranquilo que sumaste dos puntos. Así que tranquilo, no hay tanta prisa. Tranquilito. Muy bien, matá. Matá esa pierna. Así, ganchito por ganchito. Bueno, de vuelta a la guardia. Que no se aleje, que te quede alejar. Ojo al brazo, Jepi. Ojo al brazo. Eso, muy bien, muy bien. Tranquilo ahí. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso. Muy bien, muy bien. Controla ahí. Tranquilo, va cinco arriba. Si podés finalizar, joya. No te desesperés por finalizar. Mantén las posiciones. Dominalo, dominalo. Tomá una rodilla a la panza. Una rodilla a la panza para tener dos puntitos más arriba. Controla. Controla. Control lateral. Controla lateral. Muy bien, Jepi. Muy bien. Muy bien ese triángulo de brazos. Dale tan molesto. Eso. Comé brazos. Perfecto. Perfecto. Tranquilo. Tranquilo que queda tiempo. Eso. Ahí, manténelo ahí. Tranquilo, Jepi. Tranquilo que queda mucho tiempo. Tres minutos quedas. Vamos. Va cinco arriba. Eso, eso. Eso. Bien. Muy bien. Controla ahí. Busca. Eso. Muy bien. Buena. Trabajá despacito, ganchito. Muy bien. Ahí va. Le tomá de vuelta la esquina por debajo. Eso. Tomá el brazo, el brazo, el brazo. Segurá ese brazo. Eso. Ahí. Muy bien, muy bien, Jepi. Muy bien. Ya va nueve puntitos arriba. Pegadito, que no se te escape, Jepi. Mantén. Mantén este pegado. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pegado. Pegado. Pega, 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 pega. Estirado. Planchalo, planchalo. Estiralo. Mantén la pegada por debajo del brazo, Jepi. Muy bien, muy bien. Dale, dale que pega, dale que pega. Sí, pega. Buena, dale, dale. Pega, pega. Pensa la cabeza, otro lado. Muy bien. Ese control ahí. No suelto ese control del brazo. Es el seguro. Pegado, 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 pegado. Muy bien. Que no se pare, Jepi. Cinturealo, caderealo. Hacelo sentar. Hacelo sentar. Eso. Que no te coma el brazo. Jepi, ¿qué? Atacale el brazo con las piernas. Dos minutos, queda, Jepi. Pasa para otro lado. Muy bien. Cómoda ahí, Jepi. Cómodo. Nadie está apura, Jepi. Que venís ganando. Tranquilo. Eso. Dale que pega ese triángulo. Lo cae y ese triángulo. Tranquilo. Nadie está apura. Un minuto veinte. Mantenerlo ahí. Tranquilo. Va nueve puntos arriba. Así que tranquilo. Sí, 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 sí. Eso, eso. Dale que está incómodo. Dale. Muy bien. Tranquilo. Un minuto queda, Jepi. Si podés, Merti. Si no, trabaja media guardia y te quedás ahí. Controla ahí. Sí, 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 sí. ¿Qué quiere pasar para afuera? Empujá, empujá. Sacá culo. Sacá culo. Sacá culo. Lo cargas. Ahí va. Te lo cargas. Subí, subí, subí. Subí. No expongas, Jepi. No expongas el pie, Jepi. Eso. Dos puntitos para casa de vuelta. Sí, 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 sí. Muy bien. Muy bien. 30 segundos, Jepi. 30 segundos. Lo montás. 30 segundos. Muy bien. Pasa la espalda. Sacá cadera más. Llevalo el brazo con tu pierna. Sacá cadera. Sacá cadera. 30 segundos. Subí. 15 segundos, Jepi. Tranquilo ahí, Jepi. No regales el pie, Jepi. Tranquilo ahí, Jepi. 10 segundos, Jepi. 10 segundos. Dale que ganás. Dale, Puseli campeón. Dale. Eso. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Dale, dale. Buenas, Jepi. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!